Hola a todos. En este video les contaremos una curiosidad sobre el zorro ártico que seguro no sabían. ¿Sabías que el zorro ártico cambia de color dependiendo de la época del año? Durante el invierno, su pelaje se vuelve blanco para camuflarse en la nieve y así protegerse de sus depredadores. En verano, su pelaje se torna marrón para camuflarse en el entorno rocoso. Así que ahí lo tienen, una curiosidad más sobre el zorro ártico. ¿Conocías esta peculiaridad? Hasta la próxima.